Es muy complicada para ambos equipos, de verdad. Cualquier cosa puede pasar. Patricio también se acerca de las instrucciones. Rafael, vos se empuagis. Vamos, Nicola, vamos, plantado ahí. Casi, casi en la puerta del horno. Últimos 20 segundos. Plantado, Nicola, plantado. Igual que Sheila está ahí, mirá. No te muevas, Nicola. Resiste por Chela. Faltan 10 segundos, Nicola. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eso! ¿Qué tal duelo que acabamos de ver? Sin embargo, tampoco hay punto para nadie. Y se enfrentan ahora las chicas más fuertes que tenemos aquí. Quina mal partida con Melissa Diosa. Cualquiera de las dos podría ser mejor guerrera de esta temporada. Hay que recordar que el título va a estar o mejor guerrera o mejor guerrero. Tal cual. Hombre o mujer. Cualquiera puede ser. Listo. Suerte, chicas. Este chico. El clásico femenino. Gina mal partida. Y la Diosa. Melissa Diosa. 3, 2, 1. ¡Vamos, Meli! Dale piernas, Melissa Diosa. Qué bárbara. Eso, Meli. Tranquila. Se ha cuadrado y... Avanza, Kina mal partida. Resiste. Kina está furiosa. Furiosa. Furiosa está. Eso, Meli. Resiste, Meli. Resiste, tranquila. No puede, ya no puede. ¡Vamos, Kina! Avanza, Kina mal partida. ¡Vamos, danos el punto, Kina! ¡Vamos, Meli! ¡Danos el punto, Kina! ¡Clásico femenino en esta guerra! Tranquila, Meli. Respira, respira. ¡Fuerzas opuestas! Bien, Penedita. La Diosa. Bien, plantada, Melisa. Ahora de espaldas, Kina. Qué bestia, Matías, ¿ah? ¿Qué tal el esfuerzo? ¿Qué tal es? Guerreros y guerreras. ¡Respira, onda, Kina! ¡Y va de pala, Kina! Vamos. Está complicado esto. Muy complicado. Muy complicado está esto. ¡Qué fuerza! Qué, pero qué, pero qué, pero... ¿Cómo va a ser este viernes? No quiero ni imaginarme. Yo tampoco. Una locura va a ser. ¿Cómo es el juego, Mr. G? ¡Espectacular! ¡Ay, está Kina mal partida! ¡Se le complica, Kina! Melisa mía de la pierna plantada. Y avanza, Kina. ¡Vamos, mal partida! Bien, Meli, bien, Meli, vamos. Se acerca la Cobra Blanca a la distracción también. ¡Vamos! Dos señoritas te están viendo. ¡Vamos! Últimos 20 segundos. ¡Vamos! ¡Aguanta, Meli! Faltan 10 segundos, Meli. ¡10 segundos! ¡9! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Eso! ¡Por Dios, Matías Brivio! ¿Qué tal es el duelo? Nadie quiere perder, Johanna. Rafael Pauyazúcar, Sheila y Kina se han quedado en la puerta del horno, Mr. G. Nadie quiere perder. Y es el turno del tiburón acereto que va a definir con Jacobo Eskenazi. ¡Elijan, chicos! ¡Elijan, no! Sí. Elijan al mejor hombre por equipo para definir esto. Bueno, el tiburón asume por las cobras y Jaco también, por un tema también de físico. Los dos no han jugado, están frescos. Muy bien, mucha suerte entonces. Entonces, quedamos listos. ¡Yaco frente! ¡Allí no hace reto! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Va! ¡Vamos, tiburón! ¡Y empuje el tiburón! ¡Oye, oye, oye! ¡Listo! ¡Punto! ¡Y este juego se lo llevan las cobras! ¡Y empezamos a sumar! ¡Empezamos a sumar, mis cobras! Tienen que tirarlo alto y que gire, Meli. Alto y que gire. ¡Vamos, mis cobritas! Alto y que gire, Melisa. ¡Perfecto! ¡Vente! 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 recién empieza me voy afuera mejor no pasa nada las cobras van 20 puntos y de hoy día lunes hasta el jueves los programas son acumulativos van a ir juntando punto tras punto tras punto y así el jueves el equipo que tenga más puntaje tiene un premio para cada uno de los equipos segundo juego de la noche Matías Bidio Constructores vamos a jugar una ronda mixta empiezan las mujeres mi estimado Mr. G nuestras carreras están listas 3, 2, 1 va y la diosa Belisa la única esa es mi diosa por Dios aquí está la competencia van por el primer madero se rebaloce se recupera coloca el primer piso Belisa vamos diosa coloca 6, 6, 6 serán los hombres la cobra blanca y la liebre Chino Pensaruzzi y Patricio Parodi van a colocar el segundo piso ¿qué tal la agilidad de estos guerrilleros? ¡Eso! sale Angie ¡Vamos Negrita! sale Quina Angel y sale Quina mal partida ¡Eso Negrita! ¡Vamos! ahí está Angie vamos Quina vamos Quina vamos Quina toma el madero lo tomó también Quina cualquier error juega con Cartuja tercer piso para Quina tercer piso para Angie sale Rafael Cardoso ¡Vamos! salió Nico Porchela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado Chico Pío! ¡Vamos Leones! va a tomar el madero el garoto bien, bien, bien Nico y viene Nico Porchela cuarto piso para los Leones va a colocar Nico Porchela mire Shey, Shey, Shey eso Nicola bien sale también la diosa vamos Diosa vamos Meli Meli es salosa pero Shey, Shey, Shey tiene ventaja dale Shey, dale Shey va Sheyla eso Meli, eso Meli muy bien dale Shey, dale Shey va a colocar el quinto piso y un error no, no, no Toma el madero Melisa ¡Campana! ¡Vamos! va a salir Jaco ¡Uy cuidado Meli, cuidado! ¡Vamos! aquí viene Jaco es que nace el capitán de los Leones ¡Vamos Meli! sexto piso para Melisa ¡Vamos! sale el tiburón ¡Vamos! ¡Vamos Tiburón! va a tomar el madero Jaco ¡Ahí está el escuadro! ¡Vamos! sexto piso Jaco piso muy bien el tiburón ¡Vamos Jaco! ¡Vamos Jaco! ¡Vamos Jaco! ¡Vamos Jaco! ¡Vamos Jaco! el tiburón tiene la cinta ¡Vamos Negrón! ¡Vamos Negrón! Jaco comenta el rucho ¡Vamos Negrón! ¡Vamos Negrón! ¡Vamos Tiburón! 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 ¡Cualquier error! ¡Cuida en tu contra! ¡Dale! ¡Eh! ¡Punto para los Leones! Jacobo Esquenazi le da el punto a los leones Una recuperación importante Para los leones las cobras iban por delante Matías Totalmente, muy bien recuperado Cualquier error Sí Y lo que pasa es que aquí también Depende de cómo pongas el tronco Y a veces los nervios juegan un poco en contra Y se ponen nerviosos y no lo colocan bien Totalmente, cualquier error lo van a usar del otro lado Exactamente, no hay margen para el error Así es La cosa va entonces en este juego Constructores, 1 a 0 ganando los leones En el programa las cobras van ganando 20 a 0 Recordemos que los puntos hasta el jueves son acumulativos No es por programa ganado sino por tirada de dado Hasta el día jueves Afeita, te pareces un loco Muy bien Perfecto entonces Mr. G me parece que todo está listo Para este segundo round Ya están listos Patricio Parodi y Gino Pesaresi 3, 2, 1 ¡No va! ¡Vamos Cobra Blanca! Sale de inmediato Gino Pesaresi El clásico moderno de esta guerra ¿Qué tal el estilo de la Cobra Blanca? Con volteaditas en el aire Coloca el primer piso Patricio Se le atraca el madero A la Cobra Blanca viene Ahora Kina Malvertida ¡Vamos Meli! Sale Meli Zanosa Eso Diosa Cuidado Meli no te caigas ¡Vamos! Ahí está Kina Malvertida Eso Meli Zanosa ya estás Ahí nomás estás Va a colocar el segundo piso Kina Viene de inmediato Meli Zanosa Va a colocar Meli Zanosa ¡Eso! Viene Rafael Cardoso y viene el tiburón ¡Vamos tiburón! ¡Vamos Rafael! Rafael Cardoso Vamos, vamos, vamos Coloca el tercer piso el brasileño ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos tiburón! ¡Vamos tiburón! Sale Shein 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 ¡Cómo los quiero! ¡Cómo los amo! ¡Qué tal es Blanca! ¡Qué tal es Blanca el tiburón! ¡Qué tal es Blanca el tiburón! ¡Vamos negra! ¡Sheila! Va por el madero número cuatro ¡Eso negra! ¡Vamos Shein Shein! Va a colocar Shein Ahí viene con todo Angie ¡Uy, uy, uy! ¡Eso negra! ¡Vamos! Campana Viene ahora Yaco ¡Vamos Jaquito! Va a colocar Angie ¡Vamos Negrito! Cuarto piso para la cobra Campana Tiene ventaja Yaco ¡Vamos por Shein Shein! Sale Nico Porchela ¡Vamos Yaco! Quinto piso para Yaco Viene Nico Porchela ¡Salta! ¡Bien Porchela! Ya tiene el madero Va a cerrar Kina ¡Uy! Aquí viene Kina mal partida ¡Vamos Kina! ¡Vamos Kina! ¡Vamos Lóquita! ¡Vamos Meli! Meli Salosa Kina mal partida Para el sexto madero ¡Eso Meli! ¡Va a colocar Kina mal partida Va a subir por la cinta ¡Define, define, define! Ya colocó Kina Tiene la cinta ¡Va a colocar Meli Salosa! ¡Eso! Kina mal partida Con ventaja Va a ponerse el guante Y empieza a ser luchero ¡Bien! Kina mal partida ¡Vamos Kina! ¡Cuidado Kina! ¡No te compliques! ¡No te compliques! ¡Se le enganchó ese rucho! ¡Viene Meli Salosa con todo! ¡Meli Salosa de atrás! Kina mal partida Le falta poquito ¡Vamos Kina! ¡Beli Salosa! ¡Corta y corta! ¡Sí! ¡Sí, Losa, sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Qué bárbaro, Giovanna! ¡Qué semana que nos queda! ¡Es que me muero acá! ¡Ninguno quiere perder! ¡Ninguno quiere dar tregua al otro! Cuando parecía que Kina tenía la ventaja Meli Salosa se recuperó Y le da el uno a uno a las cobras ¡Qué importante es no tener un mínimo de rol! Exactamente Vimos que Kina dos veces se le atracó ese rucho Bastó para que Meli Salosa saque ventaja Así es Y le quite el punto de las manos Pero así Así Segundo milimétrico Así es Uno a uno entonces Nos vamos al tercer round Seguimos la ronda mixta Porque obviamente solo quedan cinco por equipo Los mejores llegaron a esta recta final ¡Vamos, Mr. G! ¡Shei, Shei, Shei, Angie! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Negra! Este tercer round ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Shei, Shei, Shei, Angie! ¡A voltear el marcador, Negra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van a ir por el primer madero! ¡Empate es el momento, Matías! Exactamente, uno a uno Yo le pregunto a Joana y a Matías Y me pregunto ¿Y cómo está este juego? ¡Espectacular! ¡Vamos, Patricio! El viernes la gran final de la sexta temporada de esta guerra ¡Cuarenta mil soles aparte del trofeo! ¡Vamos, dos! ¡Sale Kina! ¡Y sale Melisa! ¡La diosa, la única! ¡Kina mal partida con una pequeñísima ventaja! ¡Vamos, vamos! ¡Pero viene con toda Melisa! ¡Vamos, suerte! ¡Tercero Madero! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, para Kina mal partida! ¡Tercero Madero! ¡Bien, Kina! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, para el garoto! ¡Campana! ¡Viene ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Campana del tiburón! ¡Angie Arizaga viene con todo! ¡Tiene ventaja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Kina! ¡Bien, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Viene Nico Porchela luego de Capitanes! ¡Vamos, Yaco! ¡Va a colocar Yaco! ¡Ven, Nicola! ¡Bien! ¡A su madre! ¡Va a colocar Yaco! ¡Cuidado, Yaco! ¡Se le ocurre el Madero! ¡Cuidado, Yaco! ¡Está arriba Yaco! ¡Ya lo colocó! ¡Vamos, Yaco! ¡Ya, Yaco, ya está! ¡Va a colocar Porchela! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Bueni! ¡Vamos, a romper esto! ¡Vamos! Yaco se pone el guante y se le ocurre mucho ¡Lo que se viene! ¡Vale! ¡Mano a mano! ¡Dale, Dario! ¡Dale, Dario! ¡Dale, Dario! ¡Dale, Dario! ¡Ahí está! ¡Dale, Dario! ¡Rápidamente, Yaco! ¡Dale, Lirito! ¡Lirito! ¡El capitán de los Leones! ¡Hace la diferencia! Y ahora este juego lo ganan los Leones. A tirar el dado Leones Recordemos que es acumulativo hasta el jueves Alto, tiene que ser alto y que gire Ahí va Patricio Perfecto, muy bien tirado